Música Hey hola como están, sean bienvenidos a un nuevo video de Conexión Bonsai El día de hoy, como ya lo vieron en el título, les voy a hablar sobre un hongo que en particular a mi me dio muy... No a mi sino a los árboles que les dio muy fuerte, en este caso estoy hablando de la fumagina o negrilla En este caso yo la conocía como negrilla o yo la conocí, sería conocer como negrilla, yo la conocí así Entonces pues básicamente la negrilla es un hongo que no se alimenta directamente de nuestro árbol A diferencia de algunas otras plagas o hongos que le quitan la salud al árbol alimentándose directamente de él No, en este caso no es, este hongo negrilla no es su caso Realmente ya investigando la negrilla se alimenta de la melaza Que llegan a dejar algunos insectos, que les voy a decir cuáles son, los tengo aquí anotados Que son la cochinilla, alguna mosca blanca en este caso, entre otros más Entonces básicamente yo aquí la situación es que tenía mosca blanca Pero lo gracioso, lo divertido es que yo riego diario Entonces pues en el hábito, o sea yo regaba y la primera vez que vi esto fue en un árbol Que de hecho les dejo aquí el video o se los pongo en grande y nada más me escuchan Que como pueden ver estaba totalmente infectado Pero o sea a un término así mal, 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 mal Normalmente se caracteriza la negrilla por comenzar con una capa fina Precisamente de un color como carbón, como negro Precisamente por eso el nombre de negrilla Entonces comienza con una capa muy fina Que va pigmentando todo el tronco y todas las hojas Entonces posteriormente Me di cuenta ya cuando estaba en un estado muy muy avanzado Realmente esa rama estaba, esa rama la principal La que empezó con todo estaba seca Entonces me dije pues a lo mejor le cayó algo, ¿no? O X o Y Y lo dejé pasar, realmente lo dejé pasar Y después cuando me di cuenta el árbol ya estaba casi infectado Fueron muchos procedimientos los que yo hice Antes de llegar como a la solución A la solución así como tal, tangible Lo que yo hice primero fue limpiar el tronco de esa planta Con jabón parecido a salvo Este jabón verde Entonces con el que lavamos los trastes Yo tallaba el tronco con un cepillo de dientes Lo tallaba Pero es algo muy muy O sea créanme que si lo dejan avanzar mucho Es algo muy tedioso Tener que estar tallando básicamente hoja por hoja Tronco, rama por rama Y bien, o sea bien al modo de quitar este, este, este hongo Realmente cuando yo hacía la limpieza Cuando yo hacía la limpieza de ese árbol El agua salía y el jabón salía negro Evidentemente ya sabemos por qué Entonces Este La situación aquí era que me costó muchísimo trabajo Medio quitarlo De esa planta Yo aparté de esa planta De todos los árboles en concreto Porque pensé no quitarlos Pero después Analizando ya un poco más con calma Todos mis árboles Me di cuenta de que ya comenzaban a presentar una tonalidad En este caso más Fresnos Eugenias Juníperos nunca detecté Juníperos nunca detecté En las alias también llegué a detectar Entonces Yo lo que hice literalmente En un domingo de limpieza Que yo corto el pasto Limpio O las estas Como tipo de estanterías que tengo Entonces Lo que yo hice en un domingo Que les mencionaba Que limpie Lo que hice fue básicamente Tomarme un domingo Y Esto ya era preocupante O sea porque literalmente O sea ya Muchos de los árboles Muchos Muchos Literalmente se había convertido en una plaga O sea La mayoría de mis árboles Estaban todos contaminados Entonces Lo que yo hice Fue investigar precisamente Que es Porque no sabía Que es Este Como combatirlo Que hacer Que no hacer Demás Eso tardó Literalmente tardó No sé Una semana O dos semanas Entonces lo que yo hice ya Como solución Ya así desesperado Fue El tomar todos mis árboles Literalmente Todos Sin excepción Este Todos O sea todos Y tallarlos con jabón Precisamente Tallarlos con jabón Y Este Agua obviamente Yo recubrí Todo el sustrato Con un papel film O con una bolsa Para que el jabón No cayera Dentro del sustrato Igual tampoco era así Como que era una super Enjabonada Así que todo Sacara de la espuma Y demás O sea algo leve Nada más para tallar Igual con agua se puede Entonces Entonces este Tallé todos mis árboles Todos Todos mis árboles Y después Compré un insecticida Que se llama Ray Casa Y Jardín Este tipo de insecticidas Precisamente Previene El hecho de que Alguna Algún hongo Algún este Alguna Algún gusano Se pegue a nuestro A nuestro árbol Pero yo tenía miedo Por el hecho de que Es un 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 producto Que es químico Entonces Literalmente Lo que yo hice Fue Ponerlos todos Así en el suelo En el pasto Todos los árboles Y empezar a rociar Este 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 producto Que les menciono En todos Mis árboles Pero A una cierta distancia No directo al árbol No directo al tronco Simplemente desde arriba Comenzar a Esparcir Este producto Y procurar Que si le cayera Esa brisa Que yo procurara Que fuera No directamente Sino nada más Una brisa Al tronco Al sustrato Al árbol Como tal A las A las planchas De madera Que son las estanterías También les eché Y Ya así como Sabes que Yo ya Literalmente Ya no quería saber Nada de esta De esta De esta cosa Yo ya estaba Asustado Porque pues Habrán Yo tengo No sé No los he contado Pero son más o menos Como 60 70 árboles Entonces Ver Ver El estado En el que había dejado En el que este hongo Había dejado El primer La primera planta Que era La planta Como madre En cuestión A la Y La La que propagó Todo Que Literalmente Tuve que Defoliarlo Por completo Y así Super feo La madera La dejó Negra O sea Mal 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 Ver esa situación De esa planta Y después Ver reflejado En todos Mis demás Árboles Esa situación Si me dio Un poco De miedo La verdad Pero en este caso Yo concretamente Les voy a evitar Todos esos errores Que yo cometí Y el Exponer De más Mis árboles Con este producto Raid Que yo la verdad Tenía nervios De que les hiciera algo Entonces Lo que yo Les recomiendo A ustedes Si es que tienen Este problema Es que si Tallen su árbol Con agua O con un poquito De este jabón Salvo Que yo les digo Que es para trastes Que es muy Es muy No es tan No es tan agresivo Pero poquito Así un chorrito Medio Que haga Espuma Y para que El jabón No les va a ayudar Básicamente a nada Pero si ayuda Bueno en este caso No les va a ayudar Contra el hongo Pero si nos ayuda A identificar Que ramas Ya tenemos Talladas Con la espuma Con el agua Normalmente es fácil Que tú estés tallando O sea mojas todo tu árbol Y estás tallando Y ya no te acuerdas Si tallaste esta O si tallaste esta O si tallaste esta de acá No Entonces Yo lo que los recomiendo Para que tengan Una mejor gestión En la limpieza Es que con un poquito De jabón Nada más Con espuma Tallen su árbol Tallen su rama Y ya Bueno ok Y esta rama Ya la tallé Porque tiene jabón No voy allá A la otra rama Porque esa no tiene jabón Entonces la tallo O sea nada más Es como que un indicador Y el otro punto Que yo les recomiendo Que hagan Y fue lo Fue un Un cambio Inmediato Al siguiente día Es usar Este jabón Potásico Este jabón Potásico Que básicamente Es un Es un insecticida Natural Natural Es el Es el Es el Es el Medicamento Permitido Para mujeres Embarazadas Si Así Así yo Lo veo Si Este es Este es el Producto Para mujeres Embarazadas Que permite Y esta es una Mujer embarazada No delicada Entonces Básicamente Este Es un Es un Insecticida Natural Está Básicamente Aquí lo que dice Es que combate Eficazmente El pulgón La cochinilla La mosca blanca El trips Araña roja Insectos de Insectos de cutícula Perdón Y es biodegradable Básicamente es biodegradable Este Entonces Aquí básicamente Les voy a leer un poco De las Instrucciones Para aplicarlo Para aplicarlo Ven Si se dan cuenta Está medio vacío Yo creo que está Como por aquí De 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 terminarse Entonces Básicamente Dice Diluir Este es un jabón Concentrado Este es un jabón Concentrado Hay otros que ya Vienen listos Directamente Para rociarlo Yo preferí este Porque dura más Y Tienes un Un mayor control Sabes que es lo que Le estás agregando Que tanto le estás agregando De jabón potásico Entonces Porque algunos diluidos Vienen demasiado diluidos En agua Entonces Baja un poquito La eficacia ¿No? Entonces aquí dice Que diluir En 20 mililitros A 40 mililitros De jabón potásico En un litro de agua Cada 20 o cada 40 mililitros De jabón Diluirlos En un litro Yo tenía uno De estos De estas bombas Que son para rociar Así que Son precisamente Para Cuando echan Herbicida Y todo eso Así De estas Cosas ¿No? Bueno Entonces Bomba Disipadora No se como se llama ¿No? Bueno Saben a lo que me refiero Si no les dejo Igual una foto Tal vez ¿No? Y Aplicar con ayuda De un De un atomizador Yo tengo una Bueno Saben a lo que me refiero ¿No? Ya no les voy a explicar De un atomizador O de un pulverizador Las áreas afectadas Evidentemente Y aquí la situación Perdón por los ladrillos Aquí la situación Y lo importante Es el hecho De que este producto Se tiene que aplicar Únicamente En las horas De menos sol En las horas De menos sol Son las instrucciones Que vienen Aquí de fabricante A ver si me enfoca Ojalá y se vean Entonces Es básicamente Lo que yo les estoy diciendo Y Aquí la cuestión Es repetir De tres A cinco veces Con una semana Entre cada aplicación Con una semana Entre cada aplicación Lo que yo hacía O lo que yo hice Básicamente Con esto Fue aplicar Una Una Aplicar una vez Cada semana Y yo lo hice Durante Cuatro semanas Me parece Y yo Aquí lo que les menciono Después de todo Lo que les dije Que hice Literalmente El tronco Ya estaba limpio De lo que lo talle El domingo Bien Detallado Todos mis árboles Y esto Lo que hace Como es jabón Lo que hace Es limpiar Más a profundidad Tanto el verde En este caso De los juniperos Que son un poco Más difíciles De limpiar Acícula por acícula Y Compré una jeringa Precisamente De 20 Entonces Básicamente Lo que yo Lo que yo hice Fue eso Lo rocié En la noche Básicamente Yo lo rociaba Como a las 7 Y ahí en la noche Así rociándome Veían Y Al día siguiente Al día siguiente Se ve una diferencia Muy 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 Notable Muy notable O sea Es una diferencia notable En cuestión Al hecho de que Yo cuando fui a regar Al siguiente día El verde Se veía más vivo Se veía Se veía limpio ¿Me entiendes? Se veía limpio Había una diferencia En la tonalidad Por el hecho de que De que A nuestro árbol A nuestro árbol Perdón Cuando está Obviamente en la intemperie Le llega el polvo Le llega la basura Le llega el riego Le llega todo Entonces las acículas Se llegan a A ensuciar ¿No? Yo digo a empolvar Entonces ese jabón Lo que hace Es limpiarlos No tanto No tanto el hecho De que el agua No los limpie Sino que este jabón Este jabón Demuestra una limpieza Más Más Profunda Por así decirlo Realmente es una Es un cambio Que si ustedes lo tienen Si ustedes pueden comprarlo Se los recomiendo Aunque no tengan Aunque no tengan Ninguno de estos Pulgón O cochinilla O mosquita blanca Mosca blanca Aunque no lo tengan Yo se los recomiendo Mucho usarlos A lo mejor Una vez por mes Tal vez ¿Para qué? Para prevenir Este tipo de situaciones Para prevenir plagas Y también sabemos Que entre más limpias Con este jabón ¿No? Que les digo Que realmente Se ve una diferencia En limpieza En el verde Del árbol Se ve más vivo El verde Nosotros favorecemos El que Si el árbol Tiene una mejor limpieza Nosotros favorecemos Que la fotosíntesis Sea mejor ¿Me entienden? Entonces El hecho también Es lo que afecta La negrilla Que al ser un hongo Que no se alimenta Del árbol Lo que hace Es teñir Todo el tronco Y teñir Todo el verde En este caso Hojas De nuestro árbol Y como lo teñe De negro Evita que el árbol Haga la fotosíntesis Y básicamente En ese medio Es como mata A nuestro árbol ¿Me entienden? El árbol Al no recibir Los rayos del sol Por las hojas Empieza a morir Entonces Ese es El funcionamiento De la negrilla No tanto Se alimenta Del árbol Pero si Afecta La salud Del árbol Como tal Si lo llega A perjudicar Entonces Básicamente Al tener más limpias Nuestro verde Nuestro árbol Hojas Acículas Lo que sea Garantizamos Una mejor fotosíntesis Y prevenimos Prevenimos El hecho De que Se lleguen A formar Por esta melaza Que yo les digo Algunos otros Hongos O plagas Y mantenemos Bien limpio Nuestro árbol Yo se los recomiendo Si no tienen Si no tienen Ningún tipo de plagas Yo se los recomiendo Nada más Tal vez una vez Por mes Porque ¿Cuál es la desventaja De esto? Que yo vi En mis árboles Después de aplicar Los cuatro semanas Una vez por semana La situación Es que En las macetas Evidentemente Es jabón Si tú dejas jabón Del que sea secarse Se va a hacer Una tonalidad blanca En donde se quedó seco Entonces Esto Como yo lo utilicé Una vez por semana Cuatro semanas Me tiñó El sustrato De blanco Me tiñó Las macetas De blanco Me tiñó También En algunas partes El tronco De blanco No es nada malo No es perjudicial Eso nos ayuda Como a generar Una capa De protección Durante más tiempo Pero no es No es agradable Ver manchas De blanco De jabón De blanco No No es agradable Ver manchas De jabón seco Claro En nuestro árbol Saben Entonces Pues yo se los recomiendo Nada más Una vez al mes O hasta dos veces al mes Si quieren Hasta tres veces al mes Pero Si van a haber cambios Y esto es algo Que si se lo aplican Por eso digo Que es como Un medicamento Que es permitido Para embarazadas Porque si esto Se lo aplican Esto no va a dañar No es químico Esto no es químico Esto no va a dañar A sus árboles Esto no daña Si esto no daña Al árbol Ni a las raíces Esto es algo Que se puede aplicar Básicamente Desde siempre Desde cero Hasta Mil años Entonces Este es un producto Que es muy bueno Realmente se los recomiendo Si tienen la oportunidad De comprarlo Comprenlo Yo lo encontré En Mercado Libre Me costó creo que Cien pesos Tal vez No sé No recuerdo Pero si ustedes Tienen el chance De comprar esto Comprenlo Porque créanme Que es un muy buen producto Es algo que Va a garantizar Con este producto No lo vean Como un gasto Sino veanlo Como una inversión En cuestión Al hecho De cuidar Su árbol No es una promoción No es No es que a mi Me hayan pagado Por esto Realmente no me pagaron Pero si Al yo verme En esa situación Acorralado De no saber Que hacer Y de Este De ya necesitar Algo Una respuesta Positiva Ante algo Que ya era Visible Ante algo Que ya era Muy peligroso Pues en este caso Realmente Créanme Que se los recomiendo Les repito No me están pagando Ojalá lo hicieran No recibo nada Entonces Es muy buen producto Si tienen la oportunidad De comprarlo En otros lados Cómperlo Donde quieran Cómperlo Pero Yo si les recomiendo Que esto lo tengan A la mano Por el hecho De cualquier cosa Tanto para limpiar Su follaje O el tronco O lo que sea Y tanto para Eliminar Algunas plagas Que son molestas Como la mosca blanca Que esa fue La que a mi me trajo O la que dio pie A que Se generara esto No Es la única Como Bicho Animal Gusano Insecto Que yo tengo Aquí en En el patio Donde tengo los árboles Que es la mosca blanca Entonces eso fue La causante Entonces pues Básicamente eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya funcionado Espero que mi recomendación Les sirva Este Espero que No lleguen a tener Esta situación Pero si la tienen Aquí está la solución Primer paso Detectar Que otros árboles Primero detectar La El El Afectado principal Después Dar una vuelta Por todos Tus árboles Y detectar Si no tienen Ningún Ninguno Más Este 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 tipo De situación Este tipo De hongo Yo lo detecté Porque se ven Manchitas negras En el verde O sea Todo el Más 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 No seco Sino a la hora De regar Si quieren ver Si realmente Esto es un tip Que a mi me funcionó Si quieren ver Realmente Si tienen esta negrilla Mojen O rieguen Sus árboles Y cuando esté Totalmente La madera húmeda Van a Se va a notar Más Esa tonalidad Negra No siempre Es una Es una línea O es todo un conjunto Sino de repente Son manchitas negras Que ustedes Si le hacen así Con su dedo Se siente como baboso No es la textura Normal de un tronco Húmedo Sino se siente baboso Entonces Tallenlo Con un Con un Con un cepillo Y nada más Agua esa zona Y van a ver Que la La coloración Cambia En esa zona Nada más Que tallaron Se va a ver Más limpio Y este El agua Cuando escurre De lo que están tallando Se va a ver negro Entonces Para detectar Más fácil Mojen Sus árboles Ya cuando están En una situación Muy avanzada Se ve Aunque esté mojada Y aunque esté seca Pero si Un tip Para checarlo rápido Para darse cuenta rápido Es mojen su madera Mojen su árbol Y se van a ver Estas cositas así Estas manchitas negras Lo tallan Y se van a dar cuenta De esto De que cambia La coloración En su tronco Una vez tallado Y de La coloración negra Que sale Del agua Entonces Al enjuagar Entonces pues Básicamente Utilícenlo Es muy buen producto Y pues nada Espero que les haya servido Espero que no tengan La necesidad de usarlo Y si lo use Nada más sea Para limpiar Y no para combatir Plagas O hongos Entonces pues Muchas gracias Por ver el video Espero que les haya funcionado Espero que les sirva Espero que lo utilicen Espero que Sus árboles crezcan bien Cuídenlos mucho Y nos vemos En el próximo video Yo soy Misada Yo soy Misada Y los quiero ver Triunfa No sé cómo le hace Cuídense mucho Chao No sé qué Suena No sé No sé